La Iglesia de San Lázaro ha acogido la presentación del cartel de la Semana Santa de Alhama 2018, cartel que ha sido descubierto por el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Alhama, José María Díaz Serrano, y el alcalde Diego Conesa. La obra es de José Luis Mayor Egea, a quien la Hermandad de Santa María Magdalena le hizo el encargo. Este cartel, como ya se ve, muestra en su centro un tambor, con un parche muy especial. Y de fondo, de variación de sí, se puede ver el nuevo uniforme que metió en nuestra actuación. En él se extrañan los palillos que sujetan con fuerza la mano de profundidad de este cartel. La persona que se puede trazar este cartel es nuestro músico y hermano Sergio Giorgiano. Y su historia, con esta hermandad, es una historia que nace un mes antes de que su madre ya le dio, puesto que sus padres lo hicieron hermano y así, ha seguido sido hasta el día de hoy. En el mismo acto se ha presentado la revista de la Semana Santa de Alhama con diversos artículos e información histórica en sus páginas. Nuestro libro de Semana Santa se apagó este año entre los dos textos, comenzando por la editorial, que como siempre nos hace reflexionar sobre nosotros mismos y de esta manera concretería la importancia de este mundo. También los saludos a los excelentes y a los responsables de los sociopolíticos, con invitaciones a que se apagó a la fuerza por fe y respeto y valorar el gran trabajo que realizan todas las personas que están relacionadas con la Semana Santa. El alcalde Diego Conesa ha dirigido unas palabras a los asistentes para recalcar la importancia de la Semana Santa de Alhama e incidir en los valores del respeto, colaboración y unidad en la diversidad. La unidad, incluso, lo mejor es el momento para poder mantener esa vacima, el momento de aparente de clipe para refratar y dar lo mejor de sí, que sea lo mejor de sí, cualquier espacio es necesario. A esa colaboración, ese respeto y esa unidad, el apoyo del ayuntamiento, yo como alcalde y también empezando a saludar a los vecinos y vecinas que tienen responsabilidades en la Semana Santa, que están en la Iglesia de Jesucristo y la Iglesia de Jesucristo. Gracias por ver el video.